Vámonos a las acciones entre los jaguares de Jacksonville y los Jets de Nueva York que lleva a Leonard Fournette cruzando medio campo, aceleraba y estaba espectacular el acarreo llegando a la 20, a la 10 primer gol para el conjunto de Jacksonville y ahí estaban ya poniendo en aprietos a la defensiva por parte de Nueva York el pase de Minshew, completo touchdown, ahí estaba consiguiendo la anotación Keenan Cole y estaban ganando el partido, habían quedado sin el extra Darnold al aire, el pase completo por el centro y ahí atrapado por parte de la ala cerrada ahí estaba Griffin, después Darnold aguantaba en tercera y dos, el pase que era completo otra vez con Griffin aceleraba a la 10, a 5, touchdown, anotación de los Jets y estaban volando incluso por encima de los jaguares 7 por 6 pero Gardner Minshew vendía con este engaño, se equivocaba de lado, le llegaba la presión y era detenido atrás ahí estaba la defensiva por parte de Nueva York, después Darnold tenía gemelos del lado derecho justo en medio campo, aguantaba el pase al centro completo, sí señor moviendo las cadenas de nueva cuenta con Griffin pero ahora le disparaba, le ponían presión, Darnold seguía de pie, al aire el pase que era interceptado se equivocaba buscando a Robbie Anderson y ahí estaba la defensiva por parte de Jacksonville desde la 30, a Minshew le llegaba la presión, le estiraba la jugada, iba profundo el pase completo a la 30, a la 20, no iba a esperar a nadie, touchdown, anotación de Conley y Gardner Minshew ponía los jaguares de Jacksonville adelante con ese tremendo pase de 70 yardas, después Sam Darnold aguantaba y llegaba de nueva cuenta la presión y ahí estaba la defensiva por parte de Jacksonville tercera y 8, aguantaba Darnold, le llegaba la presión, tenía que rolar hacia el lado derecho una vez más, balón suelto al final, el Ovoide abandonaba el terreno de juego y dejaba el cuarto down a entregar el balón para el conjunto de los Jets seguía siendo un desastre, Minshew al aire, flotaba el balón, el pase hacia el lado derecho completo extraordinario toque hacia Diggi Short y ahí estaba la ofensiva dejando mal, muy mal a los Jets también en el juego aéreo tercera oportunidad de 11, Darnold, estaban abajo por dos anotaciones y también con otra captura, era una pesadilla prácticamente lo que estaba sufriendo Sam Darnold en el encuentro, iban a despejar el balón a entregar el Ovoide tomado desde la 38, por el lado derecho nada un tiempo hacia la izquierda y después otro cambio de dirección y Westbrook perdió el Ovoide queriendo hacer de más, perdió el balón y lo tenían los Jets era prácticamente lo mejor que haber mostrado aunque decían, no, es de Jacksonville y eso le salía ya con suerte al final sacaban un gol de campo antes del descanso para ampliar la ventaja 19 a 7 con este festejo así se iban a descansar en el tercer cuarto Darnold aguantaba, buscaba, no, nada otra vez detenido, atrás había otra captura le había caído toda la defensiva con Chandler Jones y compañía segunda y catorce ya tenía cuatro capturas en contra y una más, por qué no ahí estaba la quinta en un gran trabajo ahí de la defensa después de un gran inicio se había caído un poco el juego aéreo Darnold le llegaba la presión en tercera oportunidad y habían encontrado la fórmula con Harrison y compañía para poderlo frenar en terceras oportunidades sin embargo Minshew tenía tiempo, el pase suavecito con Fournette y ahí estaba cruzando la 30, la 20 adentro de la zona roja lamentándose porque no se había podido escapar en una gran oportunidad aquí para Jacksonville venía en escopeta Darnold primera oportunidad desde la 20 y al final era detenido una vez más con Calais Campbell boom, lo mandaba lejos, bastante lejos casi hasta Nueva York el pase cortito y al final se estaba quedando la recepción decía el oficial que sí que de Morris Thomas se quedaba con una mágica recepción increíble lo que acababa de hacer después Darnold en primera oportunidad de gol iba al aire el pase que era completo y ahí estaba encontrando a Griffin había regresado al partido un poco tarde él al final les daba los 6 puntos iban a buscar la conversión de 2 puntos Darnold tratando de engañar buscaba aguantaba el pase que era completo y una vez más con Griffin el ala cerrada había sido vital al inicio del partido y estaba resultando también en el último cuarto después profundo el pase demasiado largo era interceptado y ahí estaba la defensiva de Jacksonville una vez más provocando el error de los Jets que nada les ha salido prácticamente en la campaña más que el triunfo contra los Cowboys después Minshew el tercer gol aguantaba sabía que tenía que sacar la magia y encontraba el receptor con D.J. Shark estaba poniendo el touchdown y de esta manera estaban ahí adelante con el marcador 29 a 15 el pase interceptado y así se despedían los Jets en esta derrota en Jacksonville gran triunfo de los Jaguares de los Jets